Más 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 También la vela, se curó la cantora, allá va, allá va todo pa' afuera Se acabó la chichita, allá va, allá va también la vela Todo pa' afuera, sí, allá va, allá va, chicha en botella A la mujer de losa, darán papas los conellas Anda chicha en botella, allá va, allá va todo pa' afuera